La gente se ha ofendido, ¿no? La gente se ha ofendido. 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 ¿Listo? ¿Ya ven este mal? Eh... Ah, que Leonardo está aquí a 5 minutos. Carrera 78. Número... Número... 7054. ¿Pueden ir a un barco? Sí, vamos a la barco. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Para la olla acá? ¿Para la olla acá? ¿Para la olla acá? ¿Será que quitamos la moto? No, no, no.